Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure, continuamos en la Torre Batalla Pokémon Un nuevo combate en el que Jaime Intentará subir todos los pisos posibles que pueda A la vez que entrena y que prueba a su equipo Pokémon Contra otro nuevo entrador que intentará frenarle A la vez también que entrena con su equipo Esto es una sala de entrenamiento gigante A la vez que tenemos el aliciente De ver quién deja el récord más alto Que por ahora lo tiene Josh Que se quedó en el piso número 4 Pero Jaime intentará llegar hasta allí Pero para ello deberá superar a Alejandro Un entrenador que ha salido totalmente a la Torre Para enfrentarse en el número 2 En el piso número 2, ¿de acuerdo? Y el equipo de Jaime esta vez es el siguiente Skarmory, Suicun, Magnezón, Nihilego, Escadil o Escadil y Tiranitar Como os estáis dando cuenta Todos juegan muy cómodo bajo la arena De hecho hay una Buser de la arena Que es Escadil con ese ímpeto arena Luego Nihilego que aumenta mucho la defensa especial Y ahora sale un Pokémon roca, etcétera Escamory no la afecta Por eso todos sus Pokémon están muy cómodos Bajo ese efecto de la arena de Tiranitar Y el equipo del entrenador rival en este caso Que es Alejandro son los siguientes Sableye o Sableye, quizá la Mega, posiblemente Toxapex, que es muy buen Pokémon defensivo Delmice, coinciden en Magnezón Stoutland, que justamente se puede quizá beneficiar Sabe que tengan intimidación de esa arena De su entrenador rival Y Drampa, un Pokémon lento Pero el que pega muy, muy fuerte ¿Quién continúa la Torre de Batalla? Que llegará Jaime al piso número 3 O Alejandro conseguirá frenarle ¡Vamos allá! Empieza un nuevo combate El piso número 2 para Jaime Y le ha tocado enfrentarse contra Alejandro El primer Pokémon que saca Jaime es Skarmory Un Pokémon muy defensivo Y tampoco se la juega mucho a Alejandro Sacando a Sableye Otros Pokémon que también aguantan muy bien cualquier golpe Lo retira, se lo guarda Y sale Suicune porque seguramente se huele Un buen fuego fatuo para armar ataque físico a Skarmory Sale Suicune que le da igual que lo quemen Y atentos porque es Vega Sableye Mega Sableye Recordemos que este Pokémon Se le dejáis hacer mucho camino Con los Paz Mentales Paz Mentales que hace poco hemos visto Una ronda de Paz Mentales buenísima No, fuego fatuo Bien visto aquí Jaime Retirando a su Skarmory Y se lo recibe Suicune Que golpea por la parte especial Y bueno, tendrá la quemadura cada turno Pero le molesta menos Que a Skarmory Que el pájaro sábado por ejemplo Se hubiese mermado ya El ataque físico por la mitad Retira Alejandro a su Mega Sableye Se lo guarda Y saca a Magnezone ¿Para qué? Para que Suicune tampoco empiece a hacer lo mismo De Paz Mental Paz Mental Descanso Se cura Y a golpear Saliendo Magnezone Que puede ser Specs incluso O Zeta Mub O Chaleco Lo que pueda tener Magnezone Va de mil y una maneras Lo he llegado a ver No importa Le presiona a Suicune Para que lo retire Porque Magnezone Golpeando constantemente Ahí está Haría mucho, mucho daño Sale Skariol un Pokémon tierra Que no le afecta el posible ataque tipo eléctrico De Magnezone Y flota con un golpe encima Rayo No afecta Pero viene hecho también por la parte de Alejandro Ya que no dejaría Yo también lo hubiese hecho No hubiese dejado a Suicune Bostearse constantemente Sale Skariol Pues ya sale un Pokémon Para intentar frenarle Que es Drampa Pero sin embargo recibe Un golpe bastante fuerte Terremoto de Skariol Más de la mitad de PS Pero puede saltar El Berserk La cólera La aumenta El ataque especial Veremos al objeto Si tiene la valla Cidra No lo tiene Pena No Yo me hubiese presionado Con otra No me lo puedo creer Yo hubiese seguido presionando Con otro terremoto Aquí te puedes comer Alejandro lo retiro Digo Ahí te puedes comer un posible golpe De Drampa Pero se vio el cambio A otro Pokémon Por eso también quizás lo retiró No sé No dejaría morir De un buen terremoto Sacó a Delmai Sacó a Nihilego Pero Nihilego está muy mal Digamos por delante de Delmai Más o menos Ya que los ataques plantas Le pueden hacer algo de daños Veneno roca Cuerpo pesado de Delmai Recordemos que este Pokémon Los ataques a cero Se ven beneficiados Por la habilidad que tiene Aunque yo tendría el anclaje No el cuerpo pesado Pero eso yo no soy De tal vez Quizás estaba probando Alejandro A este Pokémon Con cuerpo pesado Retira Porque esto es una sala De entrenamiento gigante Chicos Aquí vamos a probar Lo que queráis ¿Vale? Simplemente que lo hacemos Público Y lo podemos ver Aquí en el canal Y a la vez Hacemos ese Ese rol Ese jueguecito De ver quien deja el récord Más alto ¿Vale? Sale Mega Xebolai Al cambio de Suicune Suicune otra vez Contra este Pokémon La que modura avanza Un poquito Pero el Pokémon Yo si fuera Suicune Me quedaría haciendo Paz mentales Delante de Mega Xebolai Luego me curaría Y aunque saliese Ese Magnezone Si tengo los suficientes Paz mentales Echados Podría aguantar un golpe Y rematar a Magnezone De un par de escaldar Pero ya veremos ¡Desarme! Le quita el objeto La valla solamente De curarse La valla a Tanía Esto sí que le perjudica Mucho a Suicune ¿Por qué? Porque ahora Si se hace descanso Va a estar obligatoriamente Dos turnos Dormido Dos turnos Que le permite a Alejandro Hacer lo que le dé La gana Sale Magnezone Nuevamente Para presionar el cambio Pero Suicune Atacaba Escaldar No está mal Más de la mitad DPS No le quema Y menos mal La que muestra Sin embargo Sí que avanza en Suicune Y ya veremos Qué va a hacer ese Magnezone ¿O es Scarp? No No es Scarp Escaldar de Suicune Va a tumbar a Magnezone Cae debilitado Un Pokémon Que es un Trapper También de Skarmory Así que no está mal Que se haya quitado de encima Para que Skarmory Este también Más tranquilo Delante de Delante de Los Pokémon de Alejandro Sale Delmice Ataca por la parte física El Latigazo Que te puedes comer Va a ser bestial Lo retira Demas también es un Pokémon Muy peligroso Contra el equipo de Jaime Skarmory Vale Latigazo Lo voy a venir Perfecto El Latigazo Estaba clarísimo Lo recibe Skarmory Lo aguanta perfectamente Y el casco dentado Puede desgastar a Delmice Que ahí está Un poquito más Nuevo turno Va perdido por ahora Alejandro por un tan solo Un Pokémon Retira A su Pokémon Planta Fantasma Para sacar a Drampa Tocadísimo Y Skarmory aprovecha El turno del cambio Le daba igual Lo que hiciese Delmice Porque se cura con respiro Bajó al suelo En el turno anterior Para curarse Nuevo turno Drampa puede meterle Un buen lanzallamas Lo retira A su Pokémon Y sale Suikun Esperando el lanzallamas Pero quizá Drampa No hizo eso Hizo otro movimiento Ya veremos si le hizo La Predic o no Alejandro A Jaime Lanzallamas No Se aseguraba con el golpe Tipo fuego Lo recibe Suikun Poco eficaz La Comodora va a avanzar Un poco más Aunque Suikun Tiene acceso A rayo hielo Y lo puede tumbar Pero quizá no Solamente pica con Skarmory Sin embargo Alejandro no se fía Vuelve a cambiar Y saca a Seibola Y un Pokémon Que aguanta muy bien Está bastante entero Y aguanta perfectamente Los golpes de Suikun Sale rayo hielo Bien hecho Si tenía rayo hielo Este Suikun Lo golpea a Mega Seibola Lo aguanta muy bien La Comodora avanza un poquito Y diréis Tiene descanso Se va a curar Se va a curar Pero le dejará dos turnos Alejandro Escalar Por eso no quiere hacer eso Le golpea A Mega Seibola Y lo puede quemar No lo hace Recuperación de Mega Seibola Se cura los PS Haciendo que la Comodora Siga avanzando un poquito En el Pokémon Suikun De Jaime Y le está costando A Jaime intentar superar El piso número 2 No les ha tenido Nada, nada fácil Contra Alejandro Paz mental Paz mental En un turno final Por así decirlo Quizá Se esperaba otro Recuperación de Mega Seibola Y quiere pegarle Un escaldar final Muy fuerte Pero Mega Seibola No hizo recuperación Desarme Tumba al Pokémon Legendario De Jaime Así que cae Debilitado Y ahí viene El Magnezón de Jaime Antes tenía El Magnezón de Alejandro Magnezón Contra Mega Seibola Y viene un Z-Move No Rayo Golpea fuerte A Mega Seibola Y no llega a la mitad DPS Fuego Fato Quizá para romperle Algo Cualquier objeto Que pueda tener la Santa Es que a Magnezón Lo he visto de tantísimas maneras Lo he visto con la Santa Lo he visto con Chaleco Lo he visto con Spex Lo he visto con Scarf Lo he visto con Iman Lo he visto con Z-Move Es que De mínimo manera Se puede llamar a Magnezón Pero depende todo De vuestra imaginación Y de vuestro equipo ¿Vale? Rayo Segundo que se come Recuperación Alejandro quiere jugársela A Magnezón A base de Fuegos Fatuos Y recuperación Yo creo que no le va a salir bien Porque a base de rayos A Magnezón le puede colar Un buen crítico Y le va a romper La estrategia Por así decirlo Aún así Se guarda Jaime A su Magnezón Y saca a Tiranita Quiere quizá Desgastar con la arena Y luego cambiar a Magnezón Se la acaba de jugar mucho Porque Magnezón Puede hacer ahora O sea Magnezón Mega Sableye Puede hacer ahora Un recuperación O incluso un desarme Quitarle el objeto A Tiranita O un Fuego Fatuo Que puede venir Lo más probable Que venga ahora Un Fuego Fatuo Tiranita por lo menos Con la arena Desgasta algo A Mega Sableye Cada turno Y ahora puede cambiar Tiene que cambiar Obligatoriamente De Pokémon Jaime Si no quiere perder El ataque físico Por la mitad Pero mirad Quien está aún por ahí Toxapex Mega Sableye Se quedó delante De Mega Sableye Arriesgadísimo Aquí el turno De Jaime Porque lo podía Repito Quemar con Fuego Fatuo Y adiós Mega Sableye Pero se quedó Y se metió Encima un Danza Dragón Brutal Vale que Toxapex Es un Pokémon Defensivo Aguanta muy bien Los golpes Pero oye Tenemos delante A un Mega Sableye Con la defensa especial Subida por ser roca Y estar en la arena Y aparte un Danza Dragón Si Mega Sableye Tiene mucho ataque físico Ahora tiene mucho más Mega Sableye Terremoto Esto va a doler Esto va a doler Toxapex Quizá aguanta dos Terremoto De Mega Sableye Darra A punto de caer Debilitado Y Toxapex Se la juega Y mete Tóxico Le acaba de envenenar Gravemente a Mega Tietan Alejandro maneja muy bien Los cambios de estado Los Pokémon Que si Fuego Fatuo Que si Tóxico Pero bien metidos Y arriesgado Sobre todo el turno Repito de Jaime Del Fuego Fatuo Aunque esté gravemente Envenenado Le beneficia mejor El veneno Que no la quemadura Así que puede presionar A Toxapex Aunque va a caer No atacó Danza Dragón Y Alejandro Dejaba morir A su Toxapex Quizá ha hecho un escaldar Para desgastar Le va a quitarle poca vida Va a quitarle muy poca vida Bueno Le ha quitado más De lo que yo pensaba Vale Crítico Ya decía yo Digo que esto le va a quitar Muy poca Porque estando la arena Y la poca El poca fuerza Que tiene digamos Toxapex Al pegar con escaldar Mucha no le va a quitar Pues le ha fastidado más De lo que yo creía Avanza El veneno Mitad de PS Pero lleva doble Danza Dragón Jaime Doble Danza Dragón Terremoto Toxapex Se lo quita de encima Podía haberlo quizá cambiado Para que la regeneración Decurase la vida Pero claro Tampoco le interesa mucho Salir a un Pokémon No turno limpio Y recibir un daño De un Pokémon tan poderoso Como Mega Xenitar A Main en la arena Ya no tiene el bostión Decesa especial del 50% Porque ya no está la arena Así que el veneno Avanza otra vez Dios mío Delmice Vale Mal Mal Delmice sale Pero el triturar Que te puedes comer Delmice va a ser Festialísimo Encima De igual Colmillo hielo Delmice Veremos si aguanta el golpe Ni de broma Lleva doble Danza Dragón Mega Xenitar Y Jaime va tumbando Los Pokémon De Alejandro Avanza otra vez El veneno Le queda un turno más Un turno más A Mega Xenitar Sale Mega Xenitar Yo aquí metería Un buen ataque Roca O un buen titular Algo Roca afilada No me lo puedo creer Esquiva el golpe Aunque hacía recuperación Aunque el Roca afilada Le iba a picar Muchísima Mega Xenitar Lleva doble Danza Dragón Repito Mega Xenitar Aquí le falló El Roca afilada Es un ataque arriesgado Y puede fallar De acuerdo Para los avalanchas Que son quizá Más certeros Pero no quizá A veces tan efectivos Vale En un combate Sale Skarmory Skarmory Contra Mega Xenitar 3 Pokémon Contra 4 Fuego Fatu Ya está Ese estado alterado Le merma mucho A los Pokémon De Jaime Sobre todo a Skarmory Le parte El Remolino No puede por el espejo Mágico Se le olvidó Le rebota El Remolino A él Y cambia de Pokémon Obligatoriamente Magrezone Vale Quizá es el Pokémon Que quería sacar Jaime Contra Mega Xenitar A base de Rayos Y Rayos Y Rayos Puede presionar Todo lo posible A este Pokémon Que está adelante Ya veremos Rayo Presiona De acuerdo Golpea a Mega Xenitar Y le quita No llega ni a la mitad Pero le consigue paralizar Bien Bien Porque ahora puede que se paralice Y no se recupere O puede que se paralice Y no te golpee Juego Sucio Sigue desgastando a Magrezone Junto con la quemadura Y Alejandro Poco a poco Se lleva el combate A su terreno Aunque ahora puede golpear Otra vez Gran combate de los dos Tanto de Jaime Como de Alejandro Rayo Veremos si se paraliza No se paraliza Mega Xenitar Y consigue meter Recuperación Recupera vida Más de la mitad DPS Acaba de recuperar Así que En la quemadura Sigue avanzando Y Magnezone No le queda otra Que seguir creo yo Presionando Rayo Y rezar Y cruzar dedos De que se paralice Un turno No lo hace Recuperación De Mega Xenitar 50% de la vida Recupera otra vez Y aguantar Todo lo que le tiren A este grandioso Pokémon Mega Avanza la quemadura Un poquito más Nuevo turno Presiona de nuevo Con Magnezone Vamos Contra Mega Xenitar No hay manera No se paraliza Nada Desarme 13 puntos Y le quita el Scarf A Magnezone Avanza la quemadura Y le queda un turno Un rayo crítico Es la única Oh Cambia de Pokémon Y saca a Karen El nombre de Stoutland Va a recibir el rayo Último De Magnezone Avanza O no Intimidad A este Pokémon Rayo de Magnezone Golpea a Stoutland Que no es flojo el rayo Mitad de PS No se paraliza Que podría haberle caído Otra parálisis La quemadura Avanza Pero cae Magnezone Y tiene plantado Que se ve que quería Alejandro Dejar plantado A ese Stoutland Porque sale Escaril Ya veremos Ya veremos Protagon que lo vuelve a Escaril El terremoto no le puede dar Y atentos Porque Karen retira A su Stoutland Y saca a Drampa Jaime podría conseguir la victoria Si a base de terremotos Presionando constantemente Con los terremotos Puede intentar conseguir la victoria Terremoto Drampa no aguanta Y queda Mega Sable Pero está muy tocado El terremoto quizás lo va a tumbar Ya veremos Sale Mega Sable Todo depende Del terremoto de ahora Todo depende de ello De acuerdo O el Cabeza de Hierro Para intentar retroceder Ahí está Cabeza de Hierro Contra Mega Sable Aguanta Retrocede Ahora si que puede respirar Tranquilo Jaime Cabeza de Hierro Tumba Mega Sable Y solamente queda Un Pokémon Para Alejandro Solo uno Que es Karen El mote de su Stoutland Por lo menos le intimida Algo El ataque físico A este Pokémon Le baja un poquito El ataque físico Así que aguanta mucho mejor Ahora los golpes Y atentos porque retira a Scalmy Se lo guarda Va a sacar a Scalmory Para que se snuque Para que se pegue Contra este pedazo de muro Enorme Que es este Pokémon Triturar Golpea a Scalmory Le hace algo de daño Pero el casco dentado Le recuerda que cada vez Que toques a Scalmory Por la parte física Con ataques de contacto Perderás vida Y encima tiene la vida Esferas Stoutland Así que de un triturar más Que le golpea a Scalmory Va a caer Debilitado Stoutland Pero gran combate Me lo deleite de combate Si me ha encantado Avanza Bueno, avanza Casco dentado Y la vida esfera Tumba a Stoutland Y Atentos porque Jaime Acaba de ganar Al traor del piso Número 2 Y continúa En la torre de batalla Una semana más Ya va camino Al piso Número 3 Recordemos que Josh Llegó hasta el 4 Y en el 4 Cayó Vale No consiguió La victoria del 4 Y Jaime Ya va por el piso Número 3 Así que chicos Espero que os haya gustado Una variedad del combate De hoy La torre de batalla de Pokémon Las entrenamientos gigantes Del canal Recordad Dejad un buen like En el vídeo Si os ha gustado el combate A mí me ha enamorado mucho Sobre todo Esa lucha Muy bonita Entre Magnezone Y Mega Seguro El golpe Rayo Aguanta No se paraliza Se recupera Eso me tenía en tensión Todo el rato ¿No? Me ha gustado mucho Como han jugado los dos Pero Alejandro Consejo que te doy yo Quítale el cuerpo pesado A Delmice Y ponle anclaje El anclaje hace mucho más daño Encima evita que el Pokémon Rival escape ¿Vale? Y tienes el bonus igual De la habilidad de ese Pokémon Ponle anclaje Te funcionará mucho mejor ¿De acuerdo? Si estabas probando Con el cuerpo pesado Ponle anclaje ¿Vale? Que tira mucho mejor en el combate Recordad chicos Que aquí si vemos alguna cosa Que no es muy común No pasa nada Porque esto Repito Es una sala de entrenamiento gigantes Podemos probar lo que queramos Objetos Pokémon equipo Etcétera No pasa nada chicos Y en este caso Alejandro proba su Delmice Pero mejor Próbalo con anclaje Es mi opinión Luego Si tú quieres el cuerpo pesado Para algo en concreto Oye Adelante ¿Vale chicos? No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado Una barbaridad este combate Suscribiros al canal Si no lo estáis Que me doy sumo un montón Y hacemos nuestra familia Un poquito más grande Y recordad que mañana Por Twitter Pondré un tweet Donde Puedes salir Si me seguís Y lees retweet Donde podría salir No Donde va a salir El siguiente entrenador Del piso número 3 Para intentar frenar El recorrido que lleva Jaime O no Jaime vencerá Y subirá otro piso más Ya lo veremos Besazos ¡Chao!